El desempleo hoy en día no es una tarea fácil porque el mercado laboral pues se ha vuelto muy competitivo para que encuentres trabajo. El que tanto deseas, el experto laboral Ariel Díaz Ríos está aquí con nosotros con algunos consejos. Muy buenos días, Ariel. Muy buenos días, Stephanie. Saludos y saludos a todos los que nos están viendo. Ariel, ¿qué podemos esperar en el mercado laboral este año 2021? En este año 2021 lo que esperamos es una recuperación gradual del desempleo. Recuerda que el desempleo estuvo en un 14% y el último reporte dice que estuvo en un 6.7%, o sea que se ha ido recuperando y esperemos que durante este año esto continúe recuperándose. Al igual que vamos a descubrir el desempleo real. Cuando digo el desempleo real me refiero que hay muchas personas que están desempleadas de manera temporera por furloughs, por layoffs. Y vamos entonces ahora, cuando esas personas regresen a trabajar, ver quiénes realmente están desempleados, especialmente cuando se acaben las ayudas de desempleo extendidas. Correcto. Una cosa que vamos a estar viendo, Stephanie, es que con la posibilidad de tener una Cámara, un Senado y un presidente demócrata, se cree que entonces se puede flexibilizar en gran manera la política de inmigración en cuanto al tema de las visas de trabajo. Así que se esperan más visas de trabajo disponibles en los Estados Unidos. Y el teletrabajo, el trabajo en casa está para quedarse. Las ciudades están reportando solamente un 12% de personas que están regresando presencial, así que la mayoría de los trabajos van a ser desde casa. ¿Cuáles son las industrias que están reclutando? Pues en este tiempo, las industrias que están reclutando es la manufactura y la construcción, que ambas añadieron 27 mil trabajos el mes pasado. Tenemos también la salud, que añadió unos 45 mil empleos. Y la gran ganadora, la industria, de la transportación, manufactura y logística, con 145 mil empleos que añadió. Así que todas las personas que están haciendo compras online han hecho que todos esos almacenes se llenen de personas, transportación, compañías como Amazon reclutando. Así que ha sido la industria que más ha crecido. Muy buenas noticias, Ariel. Ahora, ¿qué podemos hacer si yo ando en busca de chamba para obtener el empleo que queremos en estos momentos? Pues mira, hay muchas oportunidades de empleo. Lo primero es que no debes de tener una búsqueda atropellada. Debes de sacar tiempo de manera estratégica y planificada en tu casa para buscar un nuevo trabajo, por lo menos una o dos horas al día. Debes de buscar el trabajo online en portales como ZipRecruiter, Indeed, Glassdoor. Estos portales de empleo en este momento, pues básicamente tienen las oportunidades disponibles. Al igual que tienes que hacerte visible en una plataforma como LinkedIn, que es una plataforma profesional en donde los reclutadores están buscando talento. Y debes dejarles saber a todos tus amigos, tus familiares que estén activos en la búsqueda de empleo, porque en este momento ellos pueden ser tus embajadores, tus promotores en sus organizaciones para que puedas conseguir una nueva oportunidad de empleo. Bueno, muy buenos consejos, mi querido Ariel. ¿Alguna otra cosa que podamos poner en nuestro résumé que sea vital? Mira, si estás preparando un résumé, debes de asegurarte de que el résumé tenga exactamente las mismas palabras que están en la descripción de puesto, que estás solicitando las mismas. No coloques imágenes, no tengas información que realmente no esté en esa descripción de puesto, porque recuerda que las compañías utilizan un robot, un bot, para poder evaluar esas palabras. Así que tienes que tener exactamente las mismas. Muchísimas gracias, de verdad que hemos tomado nota de todos estos consejos. Si es que quieres buscar nuevo trabajo durante este nuevo año 2021. Hacemos una pausa y volvemos con más de un nuevo día.